Estoy trabajando desde casa porque hemos tenido dos casos consecutivos de COVID. Todo va bien, afortunadamente. Cada día repaso con angustia los datos y veo que centenares de personas están hospitalizadas, muchas de ellas en la UCI. Una vez más, gracias a todos y todas las profesionales de Osaki Detza. Cada vez que nos han llamado, nos han contado que están desbordados, desbordadas, que no dan abasto, enfermeras, médicos, equipos de rastreo, es carricasco a todos y a todas por lo bien que nos estáis atendiendo. Y cada día me llegan noticias de que ha muerto gente por COVID, demasiados cada día, aunque el gobierno vasco solo habla de ellos una vez a la semana. Esa falta de transparencia ha sido una constante en la actuación del gobierno vasco desde hace ya un año. Claro que no es fácil acertar con las medidas, claro que no es fácil afrontar la crisis, pero esa prepotencia, ese mirar siempre por encima del hombro a los demás, ese ninguneo a la comunidad científica, ese creerse que todo lo hacen bien, esa actitud nos ha dañado, nos está dañando profundamente como país. Es la misma actitud que ha quedado clara con el tema de las vacunas, dañando una vez más la imagen de Osaki Detza. Actuar a escondidas, en secreto, ese pensar que pueden hacer lo que quieran porque están acostumbrados a hacerlo y luego, cuando les han pillado, recurrid a la mentira, a inventar falsas polémicas, a tratar de culpar a la oposición cuando todos los implicados son miembros del PNV, a hacerse incluso los graciosos. Eso, eso de verdad, no es lo que se merece la ciudadanía. Merecemos un gobierno que, incluso ante las dificultades, nos diga la verdad, que no intente engañarnos. Quien engaña no puede seguir en el gobierno. Quien miente al Parlamento está inhabilitado para su cargo. Por eso decimos que la consejera Sagarduy está inhabilitada para su cargo, porque mintió. Bastante está sufriendo ya la gente, como para además tener que aguantar esto. Cuidémonos. 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 Gracias.